Bueno, estamos en el día 12, hoy se está armando el bidet y el inodoro, está terminando de armar el cuadro de la ducha. También es un trabajo complicado hoy porque también se va a dar la última mano de pintura al techo y están todavía los pisos y la bañera con los cartones cubriéndola. Bueno, esto es lo que se está haciendo hoy, después vamos a venir cuando ya esté todo armado y el techo terminado de pintar para que vean cómo quedó todo. Bueno, estamos viendo cómo quedó el baño, acaban de terminar de armar. Vean cómo está el inodoro ya colocado. Se colocó el banitori. El espejo. También se colocaron los accesorios, hay como la garradera, la cabonera.